El piano de Chopin El sombrero de John Wayne, el estribillo de Lucía Las cánicas que conservo, la cueva de Alibaba La guitarra de mi padre, las baldosas que aún nos quedan por pisar La luz del día, mi foto de colegial, una playa en cualquier parte Los senderos que aún nos quedan por andar Yo te daría todo eso y más, eso y más yo te daría Yo te daría todo eso y más, eso y más yo te daría El palacio de la luna, el silencio del Potala, la rosa de Alejandría Las fuentes de Marrakech, peces rojos de Pekín, canela en rama de Turquía La isla del tesoro, agua-nieve del Nepal, la manta que me hizo madre Las canciones que aún nos quedan por cantar La verantera, los corales del Caribe, todas las puestas de sol Las sorpresas que aún nos depara el amor Yo te daría todo eso y más, eso y más yo te daría Yo te daría todo eso y más, eso y más yo te daría Yo te daría todo eso y más, eso y más yo te daría Yo te daría Yo te daría todo eso y más, eso y más yo te daría Yo te daría todo eso y más, eso y más yo te daría